Muy buenas noches. Disculpas por la demora, pero como deben saber, se estaba llevando a cabo una marcha en contra de la abrogación de muchas leyes que están queriendo impartir para nosotros y hemos tratado de alcanzar lo más rápidamente posible a nuestra actividad, tomando en cuenta que ya hemos postergado algunas clases y bueno, desde todo punto de vista estamos con retraso en un tipo de materias. Ya tenemos un cronograma de actividades relacionado al examen de segundo parcial, los cuales los vamos a llegar a cumplir de acuerdo entonces a lo programado. Sin embargo, simplemente decir que nosotros estamos a dos temas de concluir toda nuestra actividad entonces anual, por lo tanto entonces tampoco tenemos un apuro o una desesperación en la cuestión entonces de lo que viene a ser el avance de materias. Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo antes de iniciar, porque vamos a seguir con todo lo concerniente a la medicina transfusional y todos los que ya han hecho la parte de la práctica, pues también han ido viendo toda esta parte, ¿no? Después de haber visto lo que es selección del donante, pues nos tocaría ver el uso de hemocomponentes, el uso racional en realidad es de hemocomponentes y terminaríamos con reacciones adversas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Bien, bueno, si no tenemos ninguna pregunta, duda por ahora, iniciaremos. ¿Por qué se ha empezado a compartir o a introducir este tema dentro de lo que viene a ser el avance de nuestra materia? Bien, porque lamentablemente o definitivamente existe mucho desconocimiento en cuanto al uso, como su nombre dice, el racional de los componentes que nosotros podemos llegar a obtener a partir de lo que es la sangre total. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que de un tiempo a esta parte, la sangre total como tal ya no se utiliza. Bien, eventualmente en alguna oportunidad, pero bajo una evaluación estricta del paciente, de por ahí podríamos llegar entonces a utilizarlo, pero que desde todo punto de vista, el utilizar la sangre total ha quedado en el recuerdo y eso es lo que yo necesito que ustedes empiecen a tomar en cuenta. Y cuando hablamos de componentes de la sangre o de hemocomponentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo justamente a todo aquel producto que nosotros vamos a llegar a obtener a partir de la sangre total. Entonces, ¿qué quiere decir? Para los bancos de sangre, la materia prima para lograr obtener estos componentes es la sangre total, que se lo obtiene justamente de aquella persona que ha sido seleccionada como donante. Pero para lograr justamente separar estos componentes de la sangre, necesitamos medios físicos y podemos determinar que existen dos medios físicos, los que son más utilizados, como es la centrifugación y la congelación. Bien, entonces a partir de estos medios físicos y el trabajo de la sangre total, vamos a obtener un producto final que nos sirve a nosotros para realizar la transmisión. ¿Qué es lo que podemos llegar a obtener entonces de la sangre? Esa sería la otra pregunta. Pues de la sangre total podemos llegar a obtener dos tipos de elementos, los denominados hemocomponentes y los denominados hemoderivados. Pero principalmente, ¿cuáles son los hemocomponentes que a nosotros nos interesa? ¿Por qué esos hemocomponentes son los que van a estar utilizados dentro de lo que viene a ser la transfusión? Pues en un primer momento, porque van a haber hasta tres momentos, podemos lograr obtener lo que es el concentrado de Matías propiamente dicho. En un segundo momento vamos a lograr obtener las plaquetas, el plasma fresco congelado y eventualmente el plasma envejecido. Bien, estamos hablando de momentos y para hablar de momentos estamos hablando de estos medios físicos. ¿Qué quiere decir? Que en un primer proceso de centrifugación obtenemos primeramente la separación de lo que son los hematíes de la parte líquida que vendría a ser el plasma, que en un momento dado es un plasma rico en plaquetas. Así se lo denomina. Pero sin embargo, el plasma rico en plaquetas, si bien hoy en día está entrando de moda, pues se lo utiliza en determinados eventos, pero no en las cantidades que nosotros quisiéramos. Es así que de este plasma rico en plaquetas, en un segundo momento que sería no, antes de la centrifugación obtenemos el concentrado de plaquetas, el plasma fresco congelado y el plasma en vejecido. Ahora existe un tercer momento, pero en este tercer momento nosotros ya no nos valemos de la sangre total, sino que nos valemos de lo que viene a ser el plasma fresco congelado. Entonces, este tercer momento a nosotros nos permite obtener el último componente que es utilizado dentro de lo que viene a ser la medicina transfuncional, que serían los críos precipitados. Entonces, alguien se estará preguntando y me dirá, ¿y qué pasa con los celestitos? Bien, todo lo que está de celeste se lo denomina hemoderivado. Los hemoderivados ya no se obtiene de la sangre total, se lo obtiene del plasma fresco congelado. Pero para lograr obtener estos hemoderivados, nosotros necesitamos la mano de la industria. Bien, es así que en Bolivia lamentablemente no tenemos industrias que se encarguen de poder elaborar los denominados hemoderivados, como por ejemplo, ¿cuáles? La albúmina, las globulinas o el concentrado de factores de la cómula. Es así que anualmente en Bolivia se llega a desperdiciar esta materia prima que se llama plasma fresco congelado en gran cantidad. Entonces, alguien diría, ¿te lo estamos echando a perder? Sí, señores, lamentablemente, porque nadie lo ha puesto un trabajo para poder conseguir este aspecto, pues, y además que no existen industrias emprendedoras en este tipo de aspectos, porque creo que no lo han visto el comercio, cuando definitivamente sí es comercial, bien, pues entonces vamos a seguir desechando estos productos. Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando realizamos el fraccionamiento de la sangre total, dependiendo del momento en el que nos encontremos bajo procesos de centrifugación, podemos llegar a encontrar diferentes elementos. Los denominados hemocomponentes, que nos sirven para la medicina transfusional, y los hemoderivados, ¿no? Bueno, que para lograr estos hemoderivados necesitamos la mano de la industria. ¿Cuáles son estos hemocomponentes? Los crioprecipitados, el plasma, las plaquetas y el concentrado de eritrocín. ¿Y cuáles son los hemoderivados? La albúmina, factores de población y las inmunoglobulinas. Son aspectos que, por favor, no puedo llegar a dejar pasar y debo saberlos y reconocer mucho. Cuando hablo justamente de estos, son tres los componentes de la sangre más usados. Bien, y dentro de estas tenemos que nombrarlos. Concentrado de matíes, plaquetas, y plasma fresco con gelado. Cada quien con su respectivo volumen. Más o menos 450 ml. Este es plaquetas entre 50 y 70 ml. Y el plasma entre 200 y 250 ml. Bien, entonces, si se estarán dando cuenta, son también diferentes. Los cuales son, nuevamente recalcando, los más utilizados dentro de lo que es la medicina transfusional. Acá solamente les muestro una imagen del lugar donde se está realizando el fraccionamiento de los hemocomponentes. ¿A partir de dónde logramos, hemos dicho? A partir del, primero, la selección del donante y el acto de donar. Que si nosotros nos acordamos de ese tema relacionado a la selección del donante, hemos indicado que la donación tiene que ser voluntaria, responsable y altruista. ¿Cuál debe ser el objetivo de querer donar? El querer ayudar a recuperar o a salvar la vida de una paciente o de una persona. Ese tiene que ser definitivamente mi aliciente o, si ustedes quieren, mi neta para poder realizar este tipo de acto. Bien, lo mismo. Acá es lo que hemos obtenido el producto de sangre total. Y como les había dicho dentro de la cástica, esta es la imagen que lo dice todo lo concerniente a cómo se llega a necesitar derivados de la sangre. Bien, los hemocomponentes famosos. Esto surge a partir de una orden. La orden la va a emitir un médico determinado, que puede ser del área críptica, del área de emergencia, del área clínica o del área quirúrgica. ¿Verdad? Entonces, dependiendo del tipo de paciente, son los directos responsables de emitir la orden para realizar entonces la transfusión. A partir de eso va a depender mucho si esta es una emergencia, si es una urgencia o si es una programada. ¿Verdad? Entonces, esos aspectos también uno tiene que llegarlo a saber. Una emergencia es inmediata. Una urgencia, pues, tienes un lapso de hasta 24 horas. Y una programada, pues, definitivamente puede o no puede llegar a utilizar el producto. Bien, de todas formas, todos nosotros debemos impartir el criterio o el concepto de decir que en algún momento podemos llegar a utilizar un hemocomponente. Como tal, también tiene que llegar a ser nuestra meta o, si vale el término, el estímulo para cada persona para que pueda acudir a un banco de sangre y realizar justamente este acto que se llama acto de donar. ¿Sí? Y es así que siempre les he comentado que son bienvenidos las personas o los estudiantes o los atletas. Indiferentemente, cualquier tipo de persona que realice cualquier tipo de actividad a poder realizar este tipo de acto que es definitivamente noble. Entonces, el realizar este acto de donación va a hacer que nosotros logremos obtener lo que es la sangre total para que posteriormente se realice el fraccionamiento en lo que acabamos de decir, ¿no? para que estos terminen siendo almacenados en el banco de sangre y esperar justamente la orden de estas personas que están trabajando nuevamente recalcando en el área de emergencias, en el área crítica, en el área quirúrgica o en el área clínica o inclusive en el área de pediatría, ¿no? Gracias. Bien, disculpas, por favor. Bien. Empezaremos con el primer hemocomponente. ¿Cuál es este primer componente? El concentrado de máticos. Importante es la célula que se encuentra en mayor cantidad en la sangre. Es una célula sumamente importante, ya es lo que hemos comentado, porque definitivamente realiza una función sumamente importante que es el de transportar oxígeno. Y en algún momento dado ya habíamos indicado que lamentablemente las personas no viven sin oxígeno. Por lo tanto, para nosotros resulta ser un elemento sumamente importante. Los hematíes, ¿de dónde se obtienen? De la sangre total. ¿Cómo se consigue? Separando la parte líquida de la parte sólida. Pues, ¿cuál es la parte líquida? El plasma. ¿Cuánto se separa? 200 a 250 ml de plasma a través del método de centrifugación. Y el resto se lo considera como concentrado de hematíes. Aspectos importantes que no puedo dejar pasar. ¿Cuáles? Tiene que tener una temperatura determinada para su almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo almacenar a los glóbulos rojos a aire ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues, entonces, inmediatamente nosotros conseguimos el producto, se le tiene que someter a una temperatura que oscile entre 2 a 6 grados centígrados para conservar la viabilidad de todos los elementos que contienen un glóbulo rojo y éste pueda llegar a servir de gran manera a la persona que lo va a necesitar. ¿Qué quiere decir esto? Cada bolsa de glóbulos rojos tiene una concentración en hematocrito que oscila más o menos entre el 70 al 80 por ciento. Entonces, siempre hay una pregunta que dice, ¿una bolsa nos ofrece al 100 por ciento de hematocrito que estamos gustando? No, solo el 70 al 80 por ciento. Ahora, gracias a que nosotros podemos llegar a almacenar un paquete de glóbulos rojos hasta diferentes tiempos. Tenemos, por ejemplo, 22 días, 35 días o 42 días. La manera de poder almacenar estos glóbulos rojos va a depender muchísimo del anticoagulante que estemos llegando a utilizar en la bolsa colectora. Bien, entonces, si yo tengo, por ejemplo, el CPDA, que es lo que generalmente se está llegando a utilizar a nivel nacional, pues éste me permite poder contener a los glóbulos rojos hasta un tiempo de 35 días. Caso contrario, pues no puedo irme más allá de ese tiempo. Ahora, si solamente tengo el CPDA, este CPDA solamente me permite conservar hasta 22 días. Ahora, si yo tengo CPDA más manitoy, pues éste me permitirá conservar la sangre hasta 42 días. Entonces, nuevamente recalcando, va a depender mucho del tipo de anticoagulante que yo esté utilizando. ¿Cuál es la indicación? Principalmente los glóbulos rojos se tienen que utilizar en las anemias agudas. Principalmente. Y nosotros consideramos una anemia, por si acaso, aquellos pacientes normogolénicos que necesitan aumentar o restaurar la capacidad de transporte. O sea, eso es lo que ustedes tienen que llegar a pensar. No es el valor del hematoclipo y la hemoglobina el que me va a llegar a determinar si van o no a transfundir ustedes sangre o paquete globular en este caso. Como, por ejemplo, puede llegar a tener un paciente con insuficiencia renal crónica terminal que está en sesiones de hemodiálisis y que tranquilamente estos pacientes toleran hemoglobinas de 9, de 8, inclusive hasta de 7. En algunos momentos, inclusive hemos tenido pacientes que vienen con 5 de hemoglobina y no tenían ningún tipo de complicaciones. A eso se refiere, ¿no? Un paciente con anemia, ¿ya? Es aquel paciente, pues estamos hablando del tratamiento, ¿no? Es un paciente normogolénico que necesita aumentar o restaurar la capacidad de transporte de oxígeno. Por lo tanto, una anemia aguda, ¿bien? Servirá la transfusión de paquete globular para aliviar justamente los síntomas que están relacionados a la hipoxemia ocasionada por la pérdida de sangre. ¿Cuándo? Cuando yo no he logrado restaurar la bolemia con soluciones cristaloides o colores. O cuando se ha producido un fallo en la corrección por la pérdida del volumen intravascular. A eso se refiere. Entonces, para eso, lo primero que se me tiene que venir a la mente es el porcentaje de sangrado que pudo haber llegado a tener entonces mi paciente. Si el sangrado es menor al 30%, ¿bien? Y mi paciente se encuentra nomás hemodinámicamente estable, pues no va a haber mucha necesidad de querer transfundir entonces la pérdida del volumen. En estos casos, ya la pérdida del volumen ha sido más del 30%, pues ahí me olvido de los cristaloides y los coloides. Sin embargo, ya tengo que pintar en la posibilidad de transfundir entonces paquetes globulares en estos pacientes. A eso se refiere. Entonces, la principal indicación para nosotros de paquetes globulares son las aniagudas y no así las crónicas. Por favor, porque una crónica tiene una causa. Puede ser, por ejemplo, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de litropoietina. Entonces, lo que nosotros debemos realizar es corregir la causa. Una vez que se haya corregido la causa, con seguridad se va a ir corrigiendo el cuadro de la anemia. ¿Bien? Por lo tanto, entonces, no tengo que desesperarme en la posibilidad de querer utilizar paquetes globulares. Ahora, muchas de las veces tenemos exigencias. ¿Bien? Exigencias en la necesidad de querer transfundir siempre entonces paquetes globulares. Pues entonces, si las pérdidas han sido del 25%, que es menor al 30%, y que según la literatura o el ATLS dice que deberíamos tratar coloides o cristaloides, pero puede pasar una eventualidad. Que yo realice una evaluación clínica. Y dentro de esa evaluación clínica va a depender mucho la edad del paciente, cuadros de anemia previos, enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares. Entonces, ¿qué quiere decir? Reserva cardiopulmonar. Si yo tengo poca reserva cardiopulmonar, ya de por sí, pues, tengo trastornos en el transporte de oxígeno. Entonces, cuadros inferiores al 30% van a hacer que se acrescente la sintomatología de estos pacientes y se descompensen fácilmente. Por lo tanto, en estos casos, dependiendo de esta evaluación clínica, yo puedo validar la utilización de paquetes globulares. Pero nuevamente recalco, la indicación principal son las anemias agudas o las hemorragias agudas, y no así una anemia crónica. Cuando yo hablo de anemias crónicas, ojo, me voy a encontrar con dos tipos de pacientes crónicos, mejor así lo diré, con anemia crónica. Aquellos que se encuentran hemodinámicamente estables y que tienen valores de hemoglobina por encima de 8 a nivel del mar o 9 a nivel de la altura, y no necesitan otro tipo de procedimientos, no necesitan transfundirse. O puede ser que tenga un paciente que tiene hemoglobina por debajo de 8 a nivel del mar y 9 a nivel de las alturas, y además esté en plan quirúrgico. Este paciente necesita. ¿Por qué? Porque puede sufrir en cualquier momento una descompensación cardioculmonar. Por lo tanto, se debería transfundir de manera profiláctica. Ojo, estoy hablando en los pacientes que tienen signos de descompensación hemodinámica y tienen que ser sometidos a un tratamiento quirúrgico. Esos también se los puede llevar a transfundir. La cantidad va a depender mucho del análisis que uno llegue a realizar. ¿Y a qué se debe este análisis? A saber que una unidad de paquete de paciente ocular ahora da 1 a 1.5 de hemoglobina y 3 a 4 por ciento de hematocrito. De 1 a 1.5 de hemoglobina y de 3 a 4 por ciento de hematocrito, pues yo voy a decidir cuántas unidades quiero llegarle a dar a mi paciente. Ejemplo, si tengo un paciente que tiene 9 de hemoglobina y tiene que ser sometido a un acto quirúrgico, pues entonces por lo menos para que yo no tenga trastornos en el transporte de oxígeno, quiero llegar a 12 de hemoglobina. ¿Cuántos paquetes tendré que darle? Si yo sé que lo mismo, entonces aumentaría 9, 10, 11, pero lo máximo sería 3, pues entonces estaría hablando 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, entonces yo decido darle 2 unidades de paquete globular porque con esos 2 sé que voy a llegar hasta 12 de hemoglobina. ¿Bien? A eso se refiere. Pues en los niños es diferente. Se maneja por kilogramo de peso y la cantidad es de 10 a 15 ml por kilogramo de peso como ya habíamos mencionado. Hay una condicionante. Esta condicionante es que yo tengo que realizar obligatoriamente una evaluación post-transfusión de la hemoglobina o del hematoclito. ¿Y a cuánto tiempo se tiene que realizar esta evaluación? A las 6 horas posteriores a la transfusión. ¿Para qué? Para poder saber si he logrado el objetivo. Y si no he logrado el objetivo, pues algo está pasando. Puede ser que su organismo está rechazando estos glóbulos rojos y los está destruyendo. Y mañana pasado podemos llegar a tener un problema de hemólicios. ¿Bien? A eso se refiere. Entonces, no se olviden que después de realizar la transfusión tengo que hacer un control de mi hematoclito y mi hematoclito. Un dolor de cabeza, por si acaso, este aspecto. El tiempo en el cual se tiene que realizar la transfusión del paquete globular. Literalmente, máximo hasta 5 a 6 horas. O sea, esto quiere decir que tengo que ir a una velocidad más o menos de 40 gotas por minuto o lo que es igual a 2 ml por kilogramo de peso por hora. ¿Bien? Esto, ¿hasta cuánto va a tardar una voz en la transfusión? Como nuevamente recalco, hasta 6 horas como más. Pasado ese tiempo, es preferible que lo desecho. No sirve. ¿Bien? Nuevamente recalcándoles. ¿Por qué? Porque primero ha estado aire ambiente. Segundo, ha transcurrido más del tiempo determinado. Y por lo tanto, no podemos llegar a constituir en un caldo de cultivo que le va a provocar reacciones adversas a su paciente. Desechendo, preferible. Y eso solamente se ve en lugares donde existe desconocimiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente se tardan en transfundir un paquetito de glóbulos rojos por 10 horas, 12 horas, inclusive hasta 24 horas. Error, señores. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja del transfusión o paquete globular? Uno, menor volumen, porque le he quitado el plasma. Dos, menor riesgo de sobrecarga. Y tercero, menor posibilidad de reacciones adversas, como son los problemas febriles y alérgicos. ¿Por qué? Porque el principal hemocomponente en producir estos efectos adversos es el plasma. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Quitando el plasma de los eritócitos. Pues entonces, de ahí que le dan una ventaja a esta bolsa. ¿Cuál es la desventaja? Sobrecarga de hielo, por supuesto, porque además estamos concentrados en el producto y justamente por esa concentración, porque le he quitado la parte líquida, va a ser más viscoso. O sea, más viscoso que la solución fisiológica. Esa es la comparación que se hace. Una solución fisiológica, cómo es fácil de administrar y cómo me puede resultar un tanto difícil el administrar un paquete de glóbulos rojos. A eso se refiere, con viscosidad. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta con relación a glóbulos rojos, antes de entrar al segundo capítulo, que sería plasma fresco congelado. Doctor, ¿me podría reiterar cuántos días se puede guardar con el CPDA más manito? Cuarenta y dos días, Reina. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, creo que Dios mediante estamos comprendiendo perfecto. Iremos con el segundo hemocomponente y vamos a terminar con eso. No les quiero cansar más, porque el miércoles vamos a concluir. El plasma fresco congelado, si ustedes estarán analizando y dando cuenta, va a ser lo que yo he separado de la anterior hemocomponente, ¿verdad? Dentro de la separación de lo que es la sangre total, habíamos dicho que para conseguir los eritrocitos debo separar el plasma en una cantidad de 200 a 250 ml, también por el método de centrifugación. Una vez que yo he separado el producto, lo que tengo que hacer es someterlo a congelación rápidamente. ¿Para qué? Para tratar de conservar todos los elementos importantes de este componente. ¿Cuáles son estos? Los factores de la coagulación. O sea, ¿qué quiere decir? Que el plasma a ustedes les sirve, el plasma fresco congelado, les estoy indicando, les sirve para poderle proporcionar a su paciente todos los factores de la coagulación. Por lo tanto, una vez que se lo congela, ¿a cuánto se lo tiene que mantener? A menos 18 grados. Inclusive menor, no hay ningún problema. Para que justamente nosotros logremos conservar la viabilidad de todos estos factores. Caso contrario, en caso de no mantener a esa temperatura, lamentablemente, vamos a tener solamente, como alguien me decía hoy día en el hospital, agua de mote. O sea, no sirve. Solamente le estarían dando agua a su parte. Justamente después de un debate hoy en la tarde, hacemos un análisis por qué muchos pacientes que estaban con COVID y que se transfundieron plasma en su domicilio, no lograron el objetivo por el preparado, señor. Porque una vez que nosotros tenemos el congelado del plasma, hay que saberlo preparar, hay que saberlo descongelar, no se lo descongela a cualquier tipo de temperatura. Bien, porque ahí está el problema. A cualquier tipo de temperatura significa matar los factores de la coagulación, matar los anticuerpos, matar las inmunoglobulinas, matar lo que nosotros estemos buscando. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, ¿qué le daríamos a su paciente? Como dicen, agua. Más nada. Bien. Entonces, ojo con esos aspectos. ¿Cuáles serían sus indicaciones directas? Uno, en aquellos procesos donde existan alteración de los factores de la coagulación. ¿Cuáles pueden ser estas? El uso de los anticoagulantes orales afectan a los factores de la coagulación, especialmente dependientes de la vitamina K. La deficiencia, propiamente dicho, de la vitamina K, nuevamente recalcando, existen factores de coagulación que dependen de la vitamina K para poderse producir. Por lo tanto, si yo tengo deficiencia de vitamina K, voy a tener alteración de factores de la coagulación, en las transfusiones masivas, por el exceso de anticoagulante que lo puedo llegar a proporcionar a mi paciente, ¿por qué? Porque cada bolsa de glóbulos rojos tiene un anticoagulante, una cantidad determinada de anticoagulante. Y si yo hago una transfusión masiva que se llama transfusión masiva cuando yo he realizado más de tres paquetes, más de diez paquetes globulares, haya transfundido más de diez paquetes globulares, entonces le voy a dar una concentración o un volumen alto también de anticoagulante, el cual me va a proporcionar básicamente estos sonidos de la coagulación. Coagulación intravascular diseminada, cúrgula trombocitopénica trombótica y déficit de cualquier problema donde alteren los factores de la coagulación. ¿Cuál es la dosis de diez a veinte M por kilogramo de peso? Se puede dar cada doce horas o cada veinticuatro. También aquí hay una condición debo medir el TP y el KPPT después de haber transfundido plástico siempre para saber si he logrado mi objetivo. Y la velocidad también es importante cinco a diez M por minuto cada bolsita. ¿Cuál es la ventaja? Voy a aportarte factores de la coagulación. ¿Cuál es la desventaja? Primer hemocomponente es producir reacciones adversas tipo febriles o alérgicas. Pero una importante el famoso tral que nosotros conocemos o la isquemia pulmonar o el edema pulmonar no cardiogénico. Bien, entonces por si acaso es un efecto adverso severo que provoca distrés respiratorio y que el paciente fácilmente podría terminar fallecido. Por lo tanto como contraindicaciones no se utiliza así por así como expansor de volumen como fuente de proteínas o como fuente de complemento o inmunobusión. No se utiliza en pacientes con deficiencia de vitamina K o cirróticos que tengan tiempo de proteondina o KPTT prolongado y no tienen sangrado. Ojo con ese dato, ¿no? Estoy hablando si tienes un paciente cirrótico sabes que vas a tener trastornos de coagulación pero si no está sangrando solamente tienes que ir observando. Pero si el paciente va a ser sometido a cirugía o tiene algún problema hemorrágico pues hay que dar. Ya solamente estoy hablando en caso de que no haya sangrado y no tenga que ser intervenido de ninguna naturaleza. No se utiliza en el paciente gran quemado y no se utiliza como antídoto en los pacientes que han utilizado grandes cantidades de heparina. Para eso la heparina tiene su antídoto que se llama sulfato de protamina. Bien, señores, no les quiero perjudicar más porque seguro tienen otra actividad. Ya estamos al límite. pues no sé si tienen alguna pregunta con relación a plazo antes de concluir la actividad. Bien, si no tenemos nuestras preguntas concluiríamos con eso nuestra actividad del día de hoy para estar encontrándonos el día miércoles y concluir definitivamente con los temas que nos corresponden. mediante el miércoles vamos a iniciar seis en punto para tratar de abracar los dos temas y desde ese punto de vista concluir con todo el programa asignado a la materia y solamente dedicarnos o hablar un poquitito de su examen de segunda actividad. Sí, señores, si no hay más preguntas, señores, pues entonces que tengan muy buenas noches. hasta el día miércoles. Hasta luego doctor, gracias. Hasta luego doctor. Hasta luego doctor.